Bueno, pues estamos llegando a la zona más a saco de esta granja. Mirad, guardería, ¿vale? Aquí están estos terneros. No sé si estáis viendo bien todos, todos los que hay. Todos estos bebés. Ahora vamos a darnos una vuelta. Esto es espeluznante. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor. ¿Veis ese brebaje que tienen ahí? Hola, mi vida, hola. Hola, mi vida, hola. Hola, hola. Mirad, esto es donde viven, ¿vale? Esto es lo que hace la industria láctea. La industria láctea contribuye a que estos bebés que son machos los tengan aquí encerrados los primeros meses de su vida dándoles este líquido que solamente es a base de hormonas para que crezcan. No se pueden mover. Están encerrados para que su carne esté lo más blanca posible, que no tenga músculos, que no tenga nervios, para que las personas la puedan consumir. Esta es la famosa carne blanca de ternera, que cuanto más blanca mejor. Vale, pues este es el infierno al que estáis sometiendo. Perdona, perdona, mi amor, perdona, perdona. Este es el infierno al que estáis sometiendo a estas preciosidades. Mira, que se está ahí todo pelado. No lo... Pablo, que te puedes enfermar. ¿Cómo lo tomas eso? ¿Tú estás loco? Solamente para... Sí. ¿Pero, Pablo? Salado. Por supuesto que es salado, pero ¿cómo se te ocurre...? Jolín. Para comprobar. Ya, bueno, cielo. Pero, Jolín, es de verdad. Pablo, de vez en cuando... Genial. Mira, ¿ves? Evidentemente está haciendo pis. Y están ahí en sus propios pises, sus propias cacas. Hola, mi amor. No, cariño, no te asustes. Vale, hemos comprobado que es salado. A Pablo no se le ha ocurrido nada mejor que... Ay, por favor, que me da besitos. Esto es una de las cosas más duras que estamos haciendo. Porque estar grabando esto es durísimo. Por favor, no contribuyáis a esto. Por favor, no contribuyáis a esto. Hemos estado en una granja de bienestar animal Pascual. Para Pascual el certificado de bienestar animal se consigue poniendo ventiladores en las naves y masajeadores, pudiendo las vacas entrar y salir libremente a comer, y teniendo a las vacas embarazadas separadas del resto. Pero, ¿y qué pasa con esos terneros, con esos bebés recién nacidos? Ya que con sus madres no están, porque evidentemente no existen las vacas lecheras, tienen leche como cualquier otra mamífera, solo cuando dan a luz. Y como cualquier madre y su bebé solo quieren y necesitan estar juntas cada minuto. Pero en las granjas de bienestar animal Pascual separan a los bebés nada más nacer de sus madres y las encierran en cajas donde apenas pueden moverse. Un trabajador nos dijo que esperan única y exclusivamente a que éstas los limpien, y luego se los llevan y las encierran, llorando las dos y gritando, desesperadas. Les empiezan a dar de beber un líquido salado, lleno de hormonas y en tres o cuatro meses los machos van al matadero ya que su carne blanca de ternera es muy cotizada. Y las hembras a continuar con la vida miserable de sus madres, inseminación tras inseminación y parto tras parto. Esto es la industria láctea, el bienestar animal con ventiladores y masajeadores, pero con sufrimiento, tortura y muerte. Pablo probando ese brebaje casi me da algo, tenéis muchos más vídeos en nuestro Instagram y en Stories. Stories Compartid, divulgad, por favor, que todo el mundo sepa lo que hay detrás de cualquier vaso de leche o de un trozo de queso. Gracias por ver el video.